Music for Steam, yo amo los 70. Hoy estamos con el concurso del amigo Cabo de Star que nos invita para esta oportunidad en interpretar una canción de los años 70. Yo les traigo una canción de un grupo español conocido como Los Ángeles que su canción se titula Momentos. Gracias por ver el video Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Sería inútil negarlo Pues todavía estás en mí Y si volviéramos Sabernos Todo sería como hoy Miles de momentos que pasé junto a ti Miles de alegrías que me hicieron tan feliz Miles de recuerdos que me hicieron soñar Miles de nostalgia que en mi mente está Y si no es el momento que me hicieron tan feliz Y si no es el momento que me hicieron tan feliz Sería inútil negarlo Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a verlo Ya no sería como yo Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Pero ya no es el momento de volver Pero ya no es el momento de volver